y el parecer ya estoy grabando estoy haciendo pruebas todavía lo que a mí me gusta de este juego estoy retomando es que aquí si te marca que es lo que te falta con cada personaje con isaac hice todo con magdalena me falta matar al diablo y entrar a matar al carnero pero sí falta varias cosas con varios personajes así que vamos a empezar creo que voy a ir con hace mucho estaba de tryhard y quería terminar un ron un ron con a ver no 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 miento no puedo hacer esto todavía el hecho de que tengan las cositas ahí esté con un como con sangre o estén así como que delineación rojo eso significa que ya las hice en modo hard así que con isaac llámate a todos en modo normal y en modo hard así que me falta a ver con con caín que es con el que quería jugar me falta matar me falta matar a isaac a hacer el all stars o ese modo de que matas a muchos conoce a todos los todos los monstruos de nivel así los jefes de nivel me falta matar al diablo me falta ir al y ir a matar a blue baby y al carnero en modo hard pero ya lo hice todo en modo normal así que vamos al hard y con caín ok algo que se me ocurrió en la tarde para querer hablar aquí pues si este porque estaba muy solo y estaba echando hueva y luego después dije nada me voy a poner a limpiar mi cuarto como fue porque estaba acomodando mis libros y la chingada como fue que me empezó a gustar la lectura antes pues no era una persona con con ganas o que le gustase la lectura voy a perder con esta puta carne huey el chile puta carne huey este a mí la verdad la literatura nunca me me gustó hasta como no sé hasta que empecé a ganar mi dinero con 2015 y también le echo la culpa a televisa aunque parezca raro televisa tiene un una cápsula tenía unas cápsulas que se llamaban imaginantes en esas cápsulas tenían a un conductor que se llama jose gordon y hablaba sobre un autor y una obra en específico a mí siempre me ha gustado pues anteriormente me gustaba la lectura de poemas así que se me hizo muy curioso el tema del cual hablaron esa vez en la cápsula porque hablaron de hablaron de de haruki murakami hablaron sobre uno de sus cuentos que es el de la chica 100% perfecta y me atrapó o sea se me hizo un un tema muy chido o sea se me hizo muy padre la cápsula estaba muy bien ambientada estaba muy bien dibujada voy a morir como perra este y no se o sea se me hizo muy chido y y y empecé a investigar sobre 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 él y sobre esa obra me di cuenta que era un cuento este este me di cuenta que era un cuento y este y y me di cuenta que era un cuento y lo compre después después de ahí empecé a a a buscar más sobre él me me di cuenta que un amigo también lo leía le pidió un un libro de él y luego después en las bibliotecas encontré dos obras más que es tokyo blues y el peregrinaje del chico sin color los cuales leí con mucho gusto y estuvieron bien eh no tan pesadas no fueron tan pesadas las lecturas como con el pájaro que de acuerdo al mundo porque ese ese género en específico o el género que es ese libro es un realismo mágico y es algo pesado para una persona que empieza a leer pero pues yo empecé así este si es mucho de tener que volver a leer o por lo menos yo si me regresaba demasiado porque no entendía o no no terminaba de entender de que era lo que quería decir o como fue que eh pasaba de un de de un stage a otro tan fácil o tan rápido este porque pues si pasaban cosas como que tipo sobrenaturales eh por eso se llama realismo mágico y y pues bueno así es como yo empecé a a a leer y se me hizo un buen tema la lectura es muy chida a mi siempre me ha gustado eh pues había hecho desde el dos mil doce más o menos empecé a a leer este eh poemas y luego empecé a crear los míos no son buenos ni nada por el estilo pero pues es una manera de expresarse y y está pues relativamente bien eh y es bueno el el expresarse y el saber escribir y todo eso es entretenido es algo que yo creo que muchos deberíamos de hacer eh yo ya lo he dejado pero algún día yo creo que si lo voy a retomar ahorita por lo pronto tengo hobby de esto pero no por mucho tiempo porque el trabajo es algo que que quita algo de tiempo para hacer otras cosas ahorita yo creo que el único hobby que voy a retomar aun cuando este en el trabajo va a ser el de caminar pero todo esto va a ser así como que por temporadas si me hubiese gustado hacer una transmisión en vivo pero este Twitch se supone que me tiene que mandar al celular una 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 serie de números con los cuales con los cuales yo voy a poder desbloquear eh un un este una clave para poder hacer mi transmisión en vivo y en Twitch pero acceso a eso y y no me y no me deja osea no se no se cual es el el embrollo ahí o porque es que esta pasando eso pero no me deja osea pues no me manda nada osea no me manda ningún tipo de código ni nada para poderlo hacer más adelante así que no se por eso es que no voy a hacer una transmisión en vivo ahí a lo mejor y le puedo llegar a mover algo en en YouTube y ahí se arma algo pero pues igual y no creo que mucha gente lo voy a que lo vaya a ver pero pues igual lo bueno es expresarme ¿no? que a veces dicen que si hay necesidad de expresarme y no llevo ningún tipo de de diario ni nada por el estilo no escribo pero pues esto está bien y bueno ya tenía como no se como tres cuatro años sin jugar este juego así fuera de cámara y en cámara como que no se yo creo que hace los cuatro años unos dos años y medio que no jugaba y en cámaras como los cuatro o tres porque el último video que me acuerdo que hice fue uno que que intenté llegar al al puta wey que mamada wey fue uno que intenté llegar al al con el diablo y creo que también fue con este con este personaje ok si lo estoy picando bien es que le pico la R para poder reiniciar la partida porque si no está buena la partida no es este viable el empezar ¿no? necesito un un ítem chido y en estos primeros en estos sótanos si te salen los eh el cuarto del 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 tesoro por así decirlo te sale abierto y pues puedes accesar y ver como va a estar tu run y no no están buenos no están buenos los drops así que no sé así que no sé aquí triple shot muy bien también me acuerdo de cómo se miran muy bien este ya es un buen comienzo ya si pierdo ya es porque estoy bien wey ya este es un muy buen comienzo porque tengo tres lágrimas que si puedo llegarlas a mandar así como que cerquita es mucho más daño es un triple de daño está muy bueno pero estoy en modo hard así que ay cabrón me quedé atrapado wey no vi ese pedo puta wey voy a perder wey je a lo mejor no porque las arañitas estas se mueren con con un solo disparo aquí no por lo menos aquí no creo morir ahí está no hay rocas pintadas verdad no hay rocas pintadas eh wey las las carnitas wey siempre me cagaron ah wey que pendejada wey no me pegó wey te lo juro que pensé que me iban a matar que me iban a matar ahí mierda ah wey me rozó vato no mames Que mamada Pinche juego, está bien troll El pinche juego me odia Siempre decidas dejarle Aquí lo importante Es que debes de saber que el juego te odia Porque es un juego que está basado en Una generación espontánea De números O RNG por ser inglés en inglés Pero si Está bien Voy a iniciar este run Porque me dieron dos corazones Azules Que no es gran cosa Muchos no iniciarían el run Pero pues yo si Ya no quiero estar poniendo tanto tiempo Y nomas quiero grabar como 45 minutos Es muy Es muy muy largo El video Porque en si una run De manera Lenta O Que no puedes tan rápido Si puede llegar a durar como 45 minutos Una hora Así que pues lo tengo que apurar Y no tengo ahorita Un editor de video Con el cual Particionar El video O cortar El principio Ni nada por decirlo Así que Me lo tengo que chutar Así Voy a explicar un poquito De las dinámicas del juego No mecánicas No mecánicas Más bien Las mecánicas del juego Por ejemplo Aquí hay una Esta araña roja Digo esta mosca roja Hace más daño Que las otras ¿Por qué? Porque es un Modo campeón No es un Es un Tipo transformación Y hace más daño Y esta me va a hacer un drop Bueno Y me iba a hacer un drop De corazón rojo Porque se supone Que los que son rojos Corazón activo Los campeones rojos Dan corazones rojos Cuando muera Pero pues no Así que pues no sé Ya Ya no sé ni qué pedo Wey Qué pedo Wey Me tocó El D6 El D6 Cambia Cualquier Item que esté En un pedestal O en una piedra Como esta Pero tiene carga De De Seis cuartos Así que como quiera Si se Tarda en cargar Este Por cada cuarto Que pases Este Se va a poner Una Una barrita Verde Puta wey No mames Y si Así es como Funcionan Estos Ítems De barra espaciadora Hay otros Ítems Que son Trinkets Esos dan Alguna habilidad A las lágrimas O lo que sea Una habilidad Al personaje Voy a morir Aquí Wey Qué mamá No tenía Igual No tenía El daño Los trinkets Dan habilidades Especiales A las lágrimas O al personaje En sí Hay un Hay un trinket Que por ejemplo Permite Que Yo Pueda pasar Por Unos picos Que hay En Algunos Cuartos Hay picos En el piso Y este Y ese trinket Permite pasarlo Sobre ellos Sin recibir Daño Porque si Paso sobre ellos Me quitan Un corazón Completo De vida Y la mayoría De los De los Mobs O enemigos Quitan Un medio corazón Solamente Los campeones Como ese Que está En azul Él Uno Uno Completo De daño Mira que pendejada Mira bien Me pegó Y me Sacó daño Y me quito Todo un corazón Va a dar Más vida Los 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 ítems Pueden ser Por ejemplo Que me den Más vida Y pueden dar Algún Efecto especial En En Ah Puta madre En la En las lágrimas En Wikipedia Wey El hardbound Si está muy Culero Wey Ahorita Que estoy Un pinche Oxidado Si está Muy culero Pero pues Ya le avancé Un chingo No puedo Llegar A hacer Lo mismo No hay Rocas Pintadas ¿Verdad? Ok Sigue Pondi Pedando La Cota Wey Ah Que Mamada ¿Cuánto Llevo? 17 minutos Está bien Todavía falta un chingo Y si Es muy extraño Como Como la gente Este Va cambiando Y como van O como van surgiendo Nuevos Pues nuevas aficiones Para Para la persona Yo me acuerdo Que mi Acercamiento Mi primer acercamiento Con el anime En el 2010 Un amigo De la Pues yo lo conozco Desde la primaria Pero le empecé A hablar Hasta la prepa Porque fue Cuando coincidimos En En el Mismo Salón Él me recomendó Un anime Y se me hizo bueno Este Death Note Y luego después De Death Note Me recomendó Este Monster También Un anime Que me atrapó Demasiado Y hasta ahorita Yo sé que Es Algo popular Entre la gente Que ve anime Pero pues Si creo que es uno De mis favoritos Todavía La verdad Es una historia Muy diferente Se me hizo muy peculiar Naoki Urazawa Que es el autor Es una persona Que Sabe contar Cosas De una manera Muy Intrigante Siempre te deja Queriendo más Porque Porque su Su manera De escribir Es thriller En estos Trabajos Este Nuevos Uno de los Primeros Trabajos Este Fue un Se puede llegar A decir Que fue la historia De una chica Y Su Competencia En el En el Yudo O no sé Qué tipo De arte Marcial O sea Era algo Muy Simple Por así Decirlo No había Nada Así Muy Así Muy Loco Por esconder Ni nada Por el estilo Pero Ya Después Empezó A hacer Cosas Diferentes Así Empezarle A pegar A Para No Para Normal Sino A lo Thriller Y esas Cosas Bueno Vamos a Gastar Una Aquí Muy Bien Por lo Menos Me Regreso Mi Llave En Esos Cofres Pues También Puede Haber Tipo De Drops De Item Como Como El Que Acabo De Agarrar Que Fue El Que Me Está Dando Las Lágrimas Espectrales Estas Lágrimas Pueden Atravesar Cualquier Objeto Antes No Antes Tenía Que Pegarle Al Al Enemigo En Cuestión Pero Si Que Si Está Cabrón Cuando Realmente Tienes Un Rato Sin Jugar Y Lo Juegas Y Es Como Que Que Pedo Wey Los Pisos Están Más Grandes Tienen Más Cuartos Los Cuartos Son Más Grandes Por Ejemplo Ahorita Además Ha sido Este Cuarto Grande Pero Han Sido Un Chingo De Cuartos Estamos De Cuartos Me He Pasado Ya Como Unos Diez Cuartos Esto Es Como El Once Si Son Un Chingo La Verdad Si Se Siente Diferente Como Antes Como Antes Era No Porque Ya Perdí La Práctica Y Todo Ay Wey Perdí La Práctica Y Pues Si La Gente Va Cambiando Va Cambiando De Aficiones Conforme Al Paso De Los Años Y De Parecer Ahorita Encontré En La Tarde Una Una Imagen De Una Chava Que Es Periodista Y En Sus Primeros Años De Periodismo Fue Un Fue Un Meeting No 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 Se Fue A Cubrir Alguna Nota Y Un Y Un Wey Así Medio Importante Y Riquillo Le Dijo Que Estaba Guapa Y La Vieja En Twitter Pond Externo Y Lo Externo Como Algo Bueno Externo Como Que Un Alago Sin Buen Pedo Pasan Los Años Ella Más Más Hace Dos Recibe El Mismo Tipo De Alago De Que Estaba Guapa Pero De Un Taxista Y No Que Haber Sido Así Como Que Llego Caminando En La calle Dijeron Eso Y Y Y Y La Gente Andaba Haciendo La La Comparación Que Ah Pinche Vieja Wey Pues En el 2015 Wey Te Dijeron Que Estabas Guapo Y Te Gomiaste Todo Pero Era Porque Un Vato Porque El Vato Era Rico Si No Hubiera Si Hubieras Un Jodido Como El Taxista Que Te Dijo Si Te Haciendo Que La Chingada Oye Pues Es Que Mira Wey También Hay Niveles Wey Y Eso Es Lo No Es De Tu Liga Wey Osea Que Pues Si Osea No Es Del Mismo Círculo Osea No Tiene Mimas Cresiones Osea No Quieres Esforzar Las Cosas Muchos Dicen No Es Que Si Se Puede Wey Pues Si Wey Pero Puede Llegar A Ser Interes Que Que Le Dijo La Vieja Al Vato Osea A Lo A La Vieja También Cambio Y Dijo No Sabes Que Ya No Ya No Se Me Hace Factible Que Aunque Un Wey Que Sea Muy Rico Me Diga Que Estoy Guapo Porque El Chile Se Me Hace De Mal Gusto Pero Pues Yo De Que Se Le Permitir A La Gente Cambiar Si La Vieja Le Cago Que El Taxista En 2017 Le Dijera Que Estaba Guapa Y En 2015 Acepto Lo Cumplido Pero De Un Empresario Muy Cabrón Pues Es Que La Gente Va Cambiar Y Luego Pues También Osea Como Osea También Hay Que Ser Osea Yo Se Que Entra En El Clasismo Lo Que Estoy Diciendo Pero También Hay Que Reconocer Que Pinch Ganas Con Andarle Diciendo Ese Tipo De Cosas A Una Mujer Y Luego Más Una Vieja Así Osea Que Son Cosas Que No De Pasar En Primer Y Pero Bueno La Gente Es Que Es Muy Inflexible Y Yo Me Considero Inflexible Pero Creo Que Ellos Me Ganan A Mi No Al Chile Este Run Si Está Muy Cabrón Pero Igual A Lo Mejor No Voy A Llegar Muy Lejos Pero Si Quiero Grabar Después El Veintitantos Así Que Pues Lo Voy A Seguir No Se Ni Como Se Está Escuchando Porque Hice La Prueba Pero Le Hice En Una Postura Diferente Estaba Estaba Sentado Y Ahorita Estoy Acostado No Se Espero Que Se Manera De Cambiar Las Cosas Porque No Tengo Un Un Editor De Video Para Poderle Subir Al Micrófono Pero Bueno Tampoco Quiero Hablar Tan Fuerte Porque Ya Son Casi La Una De La Mañana Y La Gente Está Dormiendo Que Mamada Pinches Pinches Monos Kamikaze Bueno Por lo Menos Algo Me Sirvió Para Abrir El Cuarto Oculto Bueno Ahí Lo Voy Dejar Lo Bueno Es Que En Esta Versión Si Se Queda Abierta La Puerta En El Juego Anterior Se Cerraba Si No Entrabas Y Querías Entrar Otra Vez Era Con Que Ya Te Lo Pelaste Vas A Tener Que Volver A Gastar Una Bomba Y Abrir Lo De Nuevo Porque Realmente Ya No Ya No Va Ya No Va Funcionar Bueno Ahorita Ya Pasé Por Todo El Piso Este Piso Estuvo Más Corto A Pesar De Que Es El Mismo Modo Es El Modo Hard Es Fue Un Fue Un Piso Más Corto El Otro Si Vaya En Chingo De Si Había Pasado Por Muchos Por Muchos Este Cuartos Ya Lo Todavía Me dieron Un Cuarto De Un Chingón Y No Esta Versión De Hambruna Está Está Sencilla Creo Que La Otra Está Más Difícil La Versión Normal La Versión Campeón Si La Versión Normal Avienta Un Ataque En Esta Etapa De Tres De Tres Tiros Y Aquí Los Avienta Como Todos Juntos Se Supone Que No Me De Pegar Tan Fácil Pero Pues Ahorita Ya No Tengo Práctica La La Abuelita Esa Me Protege De De Proyectiles Y También Si Enemigos Tocan Esa Esa Abuelita De Curitas Este Muere Ya Ya Acomodo Un Poquito Mejor Porque Ya Casi Tengo Media Hora Jugando Y Ya Me Estaba Cansando En serio El chile Espera Y Si Se Oiga Bien Si No Que Chinga Estos Corazones Negros Si Por Ejemplo Ahorita Que Ya No Más Tengo La Mitad Si Un Enemigo Me Pega Todos Los Todos Los Enemigos Del Cuarto Me Se Viera No Voy Agarrar Ese Trinket Porque Ya No Voy A Poder Agarrar Otro Pero Ahorita Si Voy Dejar Que Me Pegue Uno Para Que Mueran Todos De Una Vez Este Por Eso Ese Trinket Ahí Se Tuvo Que Quedar Los Trinkets Este Cambian Por Ejemplo Mi Ambiente Pueden Cambiar Mi Mi Manera De De Recibir Daño Osea Como Les Comentaba Hace Rato Hay Un Trinket Que Hace Que A La Hora De Pasar Por Por Algunos Este Picos No Me Pase Nada Ok Bueno Es Lo Mismo Así Que Puedo Pasar Por Aquí Güey Que Que Mamada De Cuarto Güey La Verdad Osea Si Esta Muy Cabrón Y Estas Nuevas Incendiadas Duran Más Según Yo Según Yo Duran Más Incendiadas En vez De Que Se Mueren Se Incendian Y Tienen Más Poder Se Pase Osea Todo Este Este Cuarto También Estuvo Digo Este Piso También Estuvo Corto Un Doble Monstruo Y Un Cuarto chico a veces que te ponen los dobles jefes de piso en un en un cuarto muy grande este pues a lo mejor como que no ocupa mucho espacio por eso es que le hicieron no está tan difícil pero si me sacó de pedo que me habían querido levantar dos esto está bueno vamos a ver que tanto todavía me falta mucho me falta me falta mucho para tener hasta el tope la la cadencia de bueno no creo que si es cadencia de tiro pero es que tantos lagrimas puedo sacar por por segundo por así decirlo este ese ese ítem por eso decía tears up o sea que las las lagrimas aumentaron pero también me falta mucho para llegar al tope de las lagrimas ahorita pues está bien traigo un rango yo traigo un donde este pues disparo traigo curse of the maze creo eso hace que cuando entre a un a un a un a un de este a un cuarto se pasa a otro o sea mete la transporta a otro se supone que debe de entrar a a x cuarto pero a lo mejor no y así hay diferentes este maldiciones en los pisos curse of the curse of the blind curse of the darkness curse of the maze curse of the lost así hay un chingo hay un chingo de tipos de de maldiciones para para los para los pisos este wey no da un drop chido la verdad este wey lo que hace es que a verga según yo le voy a poner una pinche bomba no man ay wey principio a morir pero porque no tiene mucho no tiene mucho hitbox este wey le quiero poner una bomba ya wey y por qué pues está cabrón y ya lo quiero matar y no me va a matar a mi primer esta madre hace que por cada enemigo que mate me salga más corazón ok lo bueno es que tengo que tengo bombas ya con esto me relleno mira bien me regresaron al mismo cuarto no es por la misma maldición que trae el piso pero bueno así va a estar el jale muy bueno esto es madre estruena wey esas lágrimas porque también ese ataque yo también lo puedo hacer el levantar las bombas esas verdes este está chido está chido la cruz esa azul que tengo me da la posibilidad de que los enemigos me dejen un drop de corazón azul el corazón azul a mi me permite este recibir daño en ese corazón azul y omitir el daño en el corazón rojo y si no tengo daño en corazón rojo en todo en todo el piso voy a llegar a hacer un trato con el diablo y el diablo tiene ítems un poco mejores y los puedo caer por contenedores de corazón dependiendo de que tampones el item me va pidiendo contenedores de corazón me puede pedir de uno a dos contenedores de corazón nada más si en dado caso por ejemplo tengo nada más puros corazones azules para poder agarrar un drop del diablo con corazones azules cada ítem me va a costar tres corazones azules y así es más fácil el morir porque los corazones azules no son muy dados a que a que salgan fácilmente ahorita me están saliendo rápido pero me están saliendo pues seguido no ya sabes que ya me voy a salir de aquí a la chingada me están saliendo seguido porque tengo la cruz azul o la reliquia así se llama el item ese el relic este rom va va para largo puede que si lo termine y el el video dure mucho pero bueno Porque sí, siento que Está bueno el item Debo El run, pero Sí está Ahí, güey ¿Saben qué? Yo me voy, güey Yo me voy Aquí, güey Sí, güey, o sea, la verdad No tengo el tiempo Porque ahora sí Ya no tengo el tiempo Ya avance No avance mucho Porque he estado haciendo La repetición Ahorita ya no tengo el tiempo Para jugar con ellos Ok, todavía no tengo El cuarto del item Pero es porque he evitado Dos Dos cuartos grandes Voy a tener que Hacer de perdido uno Voy a hacer este Que está menos culero Ah, no, este está más culero Porque estos voy a saltar un chingo En abrirse Y todo me está aventando Al mismo tiempo A ver, pero Para acá abajo Güey, para acá abajo no había nada No valió la pena Y le acabo de cagar más duro Porque ahora voy a tener que pasar por aquí Voy a tener que matarlos todos Para que me dejen abrir A la puerta Ya no tengo bombas Ah, voy a morir Güey Bueno, pues yo creo que lo voy a dejar hasta aquí Porque Ya Ya va a ser Ya va a ser Más de media hora Así que Ya mejor así lo dejo Nos vemos